¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal lo lleváis? Bueno, espero que muy bien. Mirad, bienvenidos a este review, el primero que hago, donde voy a unir tres palas para hablar de ellas. No voy a hacerlo de una en una. Primero porque me lleva más tiempo, porque luego se dilata en el tiempo la subida de los vídeos y es un poco rollo. Entonces he dicho, Hugo, pues voy a coger las tres palas, las pruebo, hablo de ellas, hago un solo vídeo hablando de las tres y ya está. Entonces, bueno, por seguir un orden de cómo las he ido probando, vamos a empezar con la de Tito Alemandy. ¿Vale? Tenemos la de Tito Alemandy, tenemos la de Ale Ruiz y tenemos la de Agustín Tapia. Con la de Tito, que es la Black Crown Python Air, que es esta. La verdad es que es una pala que está bastante bien. ¿Vale? Vamos a empezar un poco, como siempre, con la estructura. Cuerda tipo soga. Ya sabéis lo que opino, los que me seguís viendo los reviews y demás. No me suele gustar mucho, porque me siento que me aprieta mucho la muñeca y a veces, aunque esta no es el caso, esta pala, pero a veces la cuerda queda demasiado larga y luego puede hacer que a la hora de agarrar la pala, me pilles un poquito la pala. Y entonces, por eso no me gusta. Pero os repito, no es el caso de esta. Tema del puño. El puño está bastante bien. Es finito, cosa que otras veces los originales, porque esta pala en concreto no tiene ningún overgrip. Es el original el que viene. Pero más o menos tiene un grosor que ahora mismo para mí me sobra. Igual si tuviera que jugar le pondría algún overgrip más. Pero no está mal. ¿Vale? Es redondito, está bien, no tiene muchas aristas, es finito, el tapón está bien, no notas ahí que te pueda molestar. A nivel de pala, yo diría que es una pala tirando hacia entre redonda y diamante y lágrima. Bueno, la veis aquí. Es un poco de esta forma. Esta que es de test, directamente Black Crown, ya las tiene definidas como que son palas de test y aparte se ve bien grande. Así que una cara está con la corona y todo y la otra solamente está en negro con la palabra test. Tiene un protector, que yo creo que le sube 8, 9, 10 gramos en la cabeza, pero no he sentido en ningún momento a la hora de probarlas que la pala pudiera pesar. Más cosas. Aquí dentro, tanto por fuera, aquí fuera, como por dentro, tiene una silicona. ¿Vale? Entiendo, sin haber leído nada. Ya sabes que yo cuando pruebo las palas no me empapo de cómo son las palas, ni materiales, ni nada, ni qué utilidad tienen, ni nada. Solamente qué jugador juega. Supongo que ese tipo de silicona que hay dentro será para absorber de alguna forma las vibraciones de la pala cuando se está jugando. Yo no he notado ni si que lo tienen ni que no. Es una pala que ahora veremos cómo se comporta. No está mal en general. La goma es un poquito dura. ¿Vale? Dura no quiere decir que tenga que hacer un esfuerzo increíble para que la bola salga, sino simplemente que es una pala dura. Que tienes que hacer un poco más de esfuerzo que con otras, porque si no, la bola no sale. De hecho, de las tres palas, esta es la que menos sale. Y repito, no es que salga poco, pero es la que menos sale. Tema de goma, como os decía, es un poquito dura y poco más. A mí es que este de formato de pala, más o menos, es agradable. Me refiero, que a mí son de las que más me pueden gustar. Más cosas, más cosas, más cosas... No, ya he dicho más o menos lo que tenía. ¿Cómo la he visto en el fondo? Bueno, en el fondo... Bueno, voy a hacer una cosa. Como normalmente siempre hablo de una en una, empiezo hablando de la pala, luego hablo del fondo, la volea y demás. Como aquí es una comparativa de las tres, voy a coger la siguiente pala y así hablo de la estructura de la pala. Adidas. Adidas Adipower Control 2.0, que es la de Alex Ruiz. Estructura de la pala. Cuerda para enrollar en la mano. Esas sí me gustan, son más cómodas. Tema del puño. Cómodo. Tiene solamente un overgrip. Es fino. O sea, que el original es fino porque tiene encima un overgrip y sigue siendo una puñadura fina. El tapón y eso está bien. Es estrecha, pero no notas las aristas. Lo único que no me gusta, y creo que ya lo he dicho, no sé si fue la de Martita, no me gusta lo que ha hecho Adidas con los tapones. Porque yo, aunque no he hecho la review de la pala de Nerone, pero yo he probado la de Nerone, la de Martita, la de Alex Ruiz y la de Galán. De esas cuatro, en dos o en tres de sus palas, el tapón, no sé si lo vais a oír, se suelta. No sé cómo estará hecho, porque no he indagado, pero se suelta el tapón. Está como suelto. Entonces, cuando vas a hacer ciertos golpes, notas que el tapón cede. Y eso es un defecto de fábrica. Porque cuando hay cuatro palas, me lo hacen tres, pues es un defecto de fábrica. Está clarísimo. Entonces, es lo único que no me gusta. Esa sensación de que el tapón está suelto. Ya os dije en la de Galán que este invento de rebajar el perfil y demás a la hora de sujetar la pala tampoco me gusta. Porque la sensación es que te está todo el rato clavando el canto de la pala. Y entonces, en ese sentido, no me ha gustado demasiado. Tiene también un protector. Un protector que, bueno, sigo diciendo que los protectores en la cabeza al final le suman 8, 9 o 10 gramos. Depende de que esté hecho el protector. Pero bueno, ahí está un poco el tema. Esta, por ejemplo, que es de Tess. Lo único que hay diferencias es que le han escrito que es de Tess. Con lo cual, las palas que me ha dejado también tu padre, en este caso, esta se la ha cedido Adidas y es de Tess. A no ser que ellos mismos hayan decidido poner esta de Tess. Al igual que le pasaba a la de Martita, tiene una zona rugosa, muy pronunciada y muy marcada. Que no termino de notar yo esa rugosidad cuando juego y hago los efectos. No me da esa sensación. Tiene la misma forma, la misma forma que la de Marta, la misma forma que la de Galán. Es exactamente el mismo molde. Más cosas que no quería que se me olvidaran. El peso. Es una pala que... Voy a empezar primero por la goma. La goma me gusta mucho, como todas las Adidas. Despide bastante. De hecho, es de las tres la que más despide. Pero no me gusta el peso. Me ha pasado con esta pala lo mismo que con la Head de Sancho. Que pesa muchísimo en el puño. Quizás el hecho de que pese mucho en el puño y que sea una pala de Tess haya hecho que se haya cedido mucho el tapón. Porque como notas el peso ahí, tienes que hacer más fuerza abajo en la mano. Y a lo mejor eso ha hecho que se pueda soltar un poquito más el tapón. Podría ser una explicación bastante razonable. Pero el peso no me ha gustado. De hecho, de las tres, me ha costado mucho. Todo lo que he hecho de juego aéreo y demás es la que más me ha costado. Porque tener que mover la pala por aquí arriba y demás, cuando pesan tanto de puño, la punta cuesta moverla. Y entonces es un poco rollo. Entonces, como os digo, la goma me ha gustado mucho, el peso no me ha gustado nada. Y... poco más. Porque más o menos las propiedades de la pala la veremos luego. Viene firmada por Alex. Aquí la de Tito... Bueno, como es la de Tess no viene, pero a lo mejor en la que tiene Tito sí. Viene firmada. Y vamos a ver la siguiente, que es la de Tapia. Que es la Nox AT10 Genius. De las tres, es la que en general más me ha gustado por el comportamiento general, por el comportamiento global que tiene. La pala de Tito sale poco. La pala de Alex sale mucho más. Y esta sería un intermedio entre las dos. No sale como la Head, pero sale más que la de Tito. Entonces, esta es la más equilibrada. Muy liviana. ¿Vale? Muy manejable. Está claro que es una pala que pesa muy poquito y que tiene el balance muy en el corazón de la pala. Entonces, me ha gustado mucho. Cuerda. De las de meter la mano. Fenomenal. Me gusta mucho. Tema del grip. Redondito. Aquí tienen un over grip. Y queda todo muy mullidito, muy redondito. El tapón, no sé si os dais cuenta, pero casi no se nota mucho el tapón. O sea que queda muy redondito. Para los que os guste la empuñadura muy cómoda y muy redondita, esta con un over grip parece que se queda bastante bien. Tema de donde pongo la mano no dominante. A ver, para los que diseñan las palas, está claro que no juegan al padel. Y si juegan al padel, está claro que la mano no dominante no la ponen en el corazón. ¿Por qué? Porque les da por inventar cosas como la Black Crown que probé de Marta Marrero. No la de ahora, sino la de antes, que la de ahora también la tengo que probar. Les da por poner aquí unas cositas de goma, que aparentemente es para decoración, por si ponéis ahí la mano que esté más cómodo. No, no os está muy cómodo. Porque tiene nox en relieve y entonces cada vez que ponéis ahí la mano y haces un gesto de revés, te lijas el dedo y te arañas el dedo. Entonces, fabricantes de palas, sobre todo los diseñadores, no pongáis mierdas donde hay que poner la mano no dominante. Ni cosas que sean tipo lija, como le pasa a Ananas Bull Paddle, ni gomas como le pasa a esta o como le pasa a alguna de las Black Crown. No pongáis mierdas donde tiene que sujetar la mano, porque luego te estás rozando todo el rato y es muy desagradable. La goma, como os decía, sale más que la de Tito, pero sale menos que la de Alex, pero en general me gusta bastante. Es mucho más redonda, tiene una cabeza mucho más redonda, con lo cual se supone, y yo creo que tienen razón, que tiene un punto de impacto mucho más grande. Y lo que más me ha gustado, yo os digo, es la manejabilidad. A mí palas, ahora que pesa un poquito, no me canso repetirlo. Es lo que mejor me viene. Así que en cuanto a eso, fenomenal. Esta no tiene protector. La de Tito tiene protector, pero no sé si porque a lo mejor al ser de T se la han puesto para que no se rompa la pala. La de Alex tiene esa que hemos visto, que es tipo silicona, por así decirlo, y esta directamente no tiene ningún protector. Así que vamos a ver un poquito cómo se comporta por aquí la pala de Tito en el fondo. Mucho control. Las palas que son un poquito duras te dan mucho control, y en el fondo están fenomenal, porque al final la bola sale, tienes que hacer un poquito más de esfuerzo para que la bola despida, pero está bastante bien en general. Las paredes de fondo, lógicamente, pues son más agradecidas, y este tipo de palas, pues tampoco requiere mucho esfuerzo. Los bote prontos, a lo mejor no tienes que darle un poquito más de empuje a la bola para que pase la red, por esa dureza que tiene un poquito más en la pala. Pero sin ser dura, hablo de dureza porque de todas, esta es la que despide un poco menos, pero no porque sea como una tabla, repito. Entonces, en general, en el fondo me ha gustado bastante, ¿vale? Vamos con la de Alex. La goma, muy buena, porque el bote prontos, el jugar como con poco esfuerzo va fenomenal, pero no me gusta nada lo que pesa. A mí palas que pesan tanto, las catalogo como inmanejables y no me gustan. Y si luego encima voy haciendo golpes y va sonando el puño y veo que el tapón se va moviendo, me pone más nervioso todavía. Así que todo lo que es que la bola te golpee a ti, estas palas, o en este caso esta pala, va fenomenal. Cuando quieres hacer tu esfuerzo, también, pero al ser más pesada, es un coñazo. La de Agustín. La de Agustín, como pesa muy poquito, pues está fenomenal. A lo mejor le echaría un poco de menos que tuviera un poquito más de peso, aunque fuera un poco, para que a la hora de acelerar un poquito la mano en los botes prontos y demás, o en el juego que lleva por delante, porque en las paredes ya hemos dicho que como nos aprovechamos de la salida de la bola, tampoco necesita mucha más fuerza. Pero cuando es un bote pronto y necesitas darle, o una bola que tiene por delante y necesitas acelerarla, pues a lo mejor que tuviera un pelín más de peso no vendría mal. Sobre todo un pelín más de peso, no en la punta, sino un poquito más de peso, en general la pala, para que te ayude a que se acelere un poco la pala en sí o la cabeza de la pala. Pero bueno, está bastante bien. Es una pala que es muy cómoda de manejar y enseguida llegas a los lados del cuerpo para poder hacer el golpe. En la bolea. En la bolea, además, me gusta utilizar las tres, que es como estáis viendo en lo que voy poniendo detrás, en las imágenes, que voy probando una, la dejo en el carro, cojo otra o la dejo en el suelo y la voy probando. Voy notando muchísimo las diferencias de la goma. Y esta en la bolea, necesito darle un poco más para que la bola me corra, porque si no, las primeras veces que simplemente hago el gesto para bolear, se me quedan en la red. Como normalmente voleo un poquito atrás, pues para tener más tiempo, para jugar más calmado, para poder alargar más el gesto y ver un poco cómo sale la bola, para tener sobre todo más tiempo para reaccionar y poder hacer una bolea más fácil. Con esta tengo que tirar un poco más, tengo que esforzarme más. Si yo quiero jugarle por delante a mi rival, esta va bien, porque hago así y ya está. Pero si quiero jugar bolas pesadas, largas, que lleven efecto y que puedan llegar al cristal, con esta me tengo que esforzar más. Lo que pasa que, bueno, es muy manejable, en las bolas bajas voy bien y en general no está mal, pero tienes que hacer bastante más esfuerzo. La de Alex es una maravilla para bolear, porque en cuanto tocas la bola sale como un tiro. De hecho, de las tres en la red es la que más sale. Y en ese sentido va fenomenal. Lo que pasa es que sigo diciendo lo mismo. Cuando tienes que pegarle a la bola con un poco más de peso o tienes que coger las bolas aquí abajo y demás, el que sea tan pesada, a mí me penaliza. Repito, a mí. Igual tú estás acostumbrado a palas que pesan, te encanta, la pruebas, te gusta la goma y dices que palo me la compro. Felicidades, no hay ningún problema. Pero a mí no me gusta que pesen porque me resultan muy incómodas. Pero la goma es una maravilla porque sale muy bien y despide muy bien. La lástima que pese tanto. Pero bueno, para eso tenemos la de Marta, que no pesa tanto, y la goma, aunque sale algo menos que esta, porque ya dijimos que la de Marta, para gente que juega, no vendría muy bien porque es muy blandita. Pero si es de los que te gusta esforzarte poco, la de Marta te vendría muy bien. Y si quieres acelerar a la bola y ganarle un puntito más, pues la de Galán sería tu pala. Sin haber probado todavía la de Nerone bien. La de Tapia, como os decía, está un poco entre las otras dos palas. Además, esta es muy manejable. Si la centras muy bien, que es muy fácil centrarla al ser redonda, la bola corre. Y aunque en teoría despide menos que la Adidas, pero por ejemplo a mi alumno le decía que de las tres palas cuál es con la que se sentía que le venía la bola con más peso, y me decía que era esta. Yo creo que sinceramente le iba con más peso porque al ser más manejable y pesarme menos, podía hacer un poco más de esfuerzo para tirarle las bolas a mi alumno con peso. Con la otra, con la Adidas, me costaba mucho más meterle ese peso y quizás por eso solamente ponía la pala en muchas ocasiones y no le daba esa velocidad que quería a la bola. Yo creo que simplemente es por eso. Pero es verdad que esta es la que en general se ha comportado en la volea muchísimo mejor. Tengo manejo con ella y encima la bola me corre. La de Tito, tengo manejo con ella, pero la bola no me corre tanto. Y la de Alex, la bola me corre mucho, pero no tengo manejo con la pala. Eso sería un poco el resumen en la volea. Juego aéreo. En juego aéreo, esta va muy bien. Va muy bien de bandejas porque como tienes que soltar el brazo para darle un poco de velocidad, va muy bien. En el remate, también va bastante bien porque como tiene mucha manejabilidad, al final la goma también te ayuda mucho cuando le pegas el top a la bola. Y sale bastante bien, me gusta mucho. Sobre todo por 3. Igual no tanto en paralelo, aunque es verdad que tengo que decir que he rematado mucho por 3. Y bueno, como la pista hay una zona en la que el bote es un poquito irregular, digamos que no bota la bola con toda la fuerza que lleva y luego pega en el cristal y sube. Entonces hay muchas veces que yo le he estado rematando por 3 que aparentemente decía que bien la he tocado y luego como pegaba en esa zona irregular del suelo, la bola luego salía recta. Y dice, joder, qué pena, si le había tocado fenomenal con top y todo y la bola como ha pegado en esa zona ha venido más baja de lo que debería haber salido. Pero bueno, independientemente de eso, me ha gustado bastante. Vale, muy bien con las bandejas, con todo lo que es tocada o efectos y demás y el remate todo bastante bien. La de Alex es la que más sale. Si consigo armar, hacer el gesto y llegar en el momento oportuno es la que más sale, es la que más altura me ha cogido para traerme la bola, es la que más altura o con más altura la he sacado por 3. Pero como os digo, que pesa mucho, me cuesta manejarla y entonces no me gusta tanto porque me siento que tengo que tener el hombro, el bíceps, el tríceps, la espalda, la tengo que tener el abdomen, lo tengo que tener todo súper trabajado para poder sacarle todo el provecho a esta pala. Entonces es una pena que con una goma que va de locos te cueste luego tanto manejar la pala porque pesa mucho. Pero repito, muy bien las bandejas, muy bien coger los efectos cuando le doy un poquito de efectito. Ya veis que los ejemplos son en paralelo desde la derecha para que la bola se meta a la pared lateral y luego muy fácil el que la bola te coja altura y salga por 3. La de Agustín. Lo mismo un poco que estaba diciendo en las voleas. Muy manejable, coge bien los efectos, haces el gesto y no te cuesta nada porque pesa poco y aparte después de venir de la de Alex, pues claro, luego cojo esta y me siento que soy el tío más fuerte del mundo porque como la manejo súper fácil, al final parece que hasta la golpeó mucho más fuerte a la pelota y simplemente es por la manejabilidad que tengo con ella. Muy bien por 3, me coge muy bien el efecto, me sale muy bien por 3, pero para traerme la en paralelo me cuesta un poco más. También es verdad, es la tercera pala de las 3 que remataba, entonces también estoy un poco más cansado, estoy un poquito más impreciso. Eso también se nota, ¿vale? Y no tiene nada que ver con la pala, tiene que ver conmigo que estoy yo, soy un muerto. Y ya está. Entonces un poco eso serían los resúmenes de la pala. En general, tema de niveles, ¿para qué más dirigido? Esta pala podría jugar cualquiera, ¿vale? Desde gente de iniciación hasta gente profesional, por así decirlo. O sea que esta pala para cualquiera. La de Alex la recomendaría solamente para gente que tenga nivel alto, ni siquiera medio, nivel alto, porque si son todas como esta y pesan, tienes que estar muy acostumbrado a palas pesadas o jugar mucho para poder manejarla. Me refiero a jugar mucho, a estar muy entrenado. Así que esta solamente se la daría, o la recomendaría a jugadores que tengan nivel alto. La de Tapia, para todo el mundo. Para gente que empieza, y para gente intermedio, y para gente que juega una barbaridad. Porque es la que más se amolda. De hecho, de las 3, si soy capaz de cogerla aquí para hacer un abanico. De estas 3, voy a poner aquí esta. De estas 3, yo me quedaría con la de Tapia. Porque es un poco la que completa a las demás en lo que fallan las demás, tanto en el fondo como en la volea. Con lo cual, la de Tito está muy bien. La de Alex está muy bien. Pero esta es la que más me ha gustado de las 3 palas. Repito, como siempre, lo que yo digo no va a misa. No es, jo, este tienes un profesional con las palas y este lo que me diga, me la voy a comprar porque lo dice Hugo. No, ni se os ocurra hacer eso. Yo os doy mi opinión sobre mi Hugo Cases cuando prueba las palas. Y no quiere decir que sea la misma opinión que vosotros. Que luego a lo mejor luego las probáis o tenéis estas palas y coincidís conmigo. Pero, pues mira, fenomenal. Eso quiere decir que más o menos tenemos o tengo un criterio que se acerca a lo que la mayoría pensáis cuando probáis estas palas o jugáis con estas palas. Pero ni mucho menos es para decir que una pala es buena y una pala es mala. Es una pala, me siento cómoda con ella y otra pala no. Una pala despide más en el fondo o en la volea y las otras no. O un poco todo lo que estoy haciendo con los reviews. Pero ni mucho menos es para que si yo os digo que de las 3 está la que más me ha gustado, no pruebes la de Tito, no pruebes la de Alex y no pruebes esta y luego decidas cuál es la que te quedas en caso de que te haya gustado alguna. Vale, eso que quede muy claro. Así que nada, espero que no se haya hecho muy largo. Espero que este formato de haber analizado 3 palas a la vez os haya gustado. Espero que al final consiga que todo el vídeo encaje bien y quede bastante chulo cuando hable de las palas. Y, como siempre, muchas gracias por estar ahí detrás. Que gracias a vosotros me motiva cuando estoy cansado y no me apetece grabar. Me motiváis para seguir haciendo contenido tanto para Instagram como para YouTube, que es donde estoy subiéndolo todo. Y abrazos enormes para todos y cuidaros muchísimo. Chao.